Hola que tal Mi nombre es Frenar Baysanabria Continuaremos con el Biocurso sobre el servicio de red En GenioLinus VerySecureFTPD Y esta ocasión Veremos como realizar La instalación y en donde podremos Encontrar la HV configuración Y obviamente Verificaremos algunas de sus Diferentes opciones o alternativas Que tenemos para realizar la configuración Para instalarlo Realizamos este comando Que está acá De una máquina virtual Vamos a realizar esa instalación Estar VerySecureFTPD Y en Genio Y vamos a ver Ahora Tengo que realizar la instalación De unos paquetes que él instaló Ahí está intentando arrancar Ahí arrancó Pero con una configuración predeterminada La cual no nos sirve a nosotros Vamos a ver los paquetes que se instalaron Tenemos el paquete de SSL Para generación de los certificados Certo Y El Demonio como tal Que es el VerySecureFTPD Unos temas de un comando de diálogo Los archivos de configuración Como sabemos Se encuentran todos Como siempre Dentro del directorio C de ETC VerySecureFTPD VerySecureFTPD Ahí encontramos Dentro de ese directorio ETC Encontramos la configuración Si ingresamos Al archivo Vemos que encontramos Muchos comentarios Explicando Cada una de las opciones Que tenemos ahí De forma predeterminada Pero Esas no son todas Si miramos Con el comando man Encontramos Muchas más opciones Y más detallada La explicación Son demasiadas opciones Que tiene este comando Para su Funcionamiento En este momento Pues vamos a ver Configuraciones generales O globales Vale VerySecureFTPD Tiene Opciones Booleanas De sí o no Numéricas Y De cadenas De texto Vale Dentro de ese archivo Como mencionaba Las encontramos Bueno Vamos a ver Acá en la presentación Vamos a ver Las diferentes opciones Que vamos a llegar A configurar Nosotros Tengo una copia Doble De diapositivas Ok Ahora sí Listo Tenemos una De cadena de texto Como es el FTP banner El banner de bienvenida Que es cuando nos conectamos Al servidor a través de consola Cuando nos conectamos A través de un cliente Y me arroja Un banner Diciendo muy bienvenido Etcétera Indicamos Si vamos a escuchar Esto IPv4 Está como habilitada Solo para IPv4 Si deseamos IPv6 Pues Habilitamos la opción De IPv6 Utilizamos El horario local Del servidor Sí O de lo contrario Utilizar el GMT El puerto de escucha Lo cual recomiendo Siempre cambiarlo Lo posible Por temas de seguridad Es más fácil Para un desnifeador Un atacante Desnifiar solamente El puerto 21 Y darse cuenta Que el servicio FTP Que ponerse a buscar El puerto 22 21 Que va a ser un poco Más complejo Para él entender El tráfico Que está saliendo Por ahí Listo ¿Desde cuál Interfaz Va a escuchar? Digamos que Nuestro servidor Tiene dos interfaces De red Una pública Una local Desde donde Ese servidor Va a escuchar Las peticiones De FTP Desde la pública O la local Si deseamos Que solamente Escuche de la local Le colocamos Solamente IP Local como tal ¿Vale? La conexión máxima De usuarios A conectarse Ahí le definimos En 10 Máximas conexiones De por IP ¿Vale? Le decimos que dos Normalmente siempre son dos Envío recibido Envío recibido ¿Cierto? En cambio Si vemos que Está enviando varios Envío recibido Pues podría ser Algún atacante Cantidad máxima De errores De logueo Son dos Si se Si Supera Esta cantidad No bloquea La conexión Ahí tendría que Trabar de la mano Con Con File to Van Lo desconecta No más O sea No deja que Se intente Conectar Dentro de 10 Segundos La posibilidad Es de los Usuarios Anónimos Si se Pueden conectar Si pueden Subir archivos Si pueden Declarar archivos Si Y la velocidad De transferencia Limita La velocidad De transferencia De los datos A través de los Usuarios Anónimos Esto es para Que no me supere El consumo Ancho de banda Que tengo en ese Momento Digamos Si yo tengo 5 Megas Y solamente Quiero dedicarle Una mega De FTP Pues acá lo puedo dar En los Usuarios Anónimos También lo puedo hacer Con los Usuarios Loggeados El tema Del log Si está Habilitado El log Por defecto Esto En donde Se encuentra El archivo Log O lo podemos Cambiar Log Del protocolo FTP El modo Debook Como tal Los mensajes Y el Standard Log Del XF Er Log Como tal No me interesa Habilitar El 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 valor Por defecto Tenemos Una conexión En cuanto tiempo Se define una conexión Como Abandonada Decimos que 240 segundos Y automáticamente Lo va a desconectar Si un archivo Que se está Transfiriendo No envía Después de 60 segundos Se termina También la conexión Si hemos Utilizado Autenticación Por usuario Creados En Inus Pues Habilitamos El uso Del Paquete De PAM Que es La autenticación Que ya vimos Anteriormente En el curso Medio Habilitamos Los usuarios Locales ¿Cierto? Habilitamos Que esos usuarios Locales Puedan crear Archivos Si por cualquier Motivo Que todos Los usuarios Locales Ingresan La misma Carpeta Le podemos Decir Que Que tiene Una Carpeta Predeterminada De ellos De lo contrario Ellos van a utilizar Su propia Carpeta ¿Cierto? El método Por defecto Si los Usuarios Que se van a Conectar Van a estar Enjaulados ¿Qué significa Esto? Que solamente Los usuarios Que estén Dentro De este Archivo De este Van a poder Salir De Del directorio Home De ellos ¿Cómo así? Si un usuario Digamos Evita que el usuario Salga de su directorio Personal Si se deja En no Indica que los usuarios Estén dentro Indican que los usuarios Que estén dentro El archivo De chroot Estarán Enjaulados ¿Vale? ¿Qué significa Eso? Que no Me va a permitir Salir De mi home De lo contrario Si no están Entre ese archivo Voy a poder salir De mi home O el Puedo hacerlo De forma contraria ¿No? Si lo dejo en no Que todo Archivo Todo usuario Que no esté Dentro del archivo De chroot leads Pueda O no Pueda salir Del archivo Home Solamente los usuarios Que estén Dentro del Archivo De chroot leads Puedan salir De su directorio Home ¿Vale? Acá definimos Donde está Ese listado De usuarios Es muy recomendable Utilizarlo Hay que tener en cuenta Esto Porque pues El usuario Podrá salirse De su directorio Lo mismo Para transferencia De datos La velocidad Máxima De transferencia Le permitimos La conexión Del puerto 20 Que se ha habido La conexión Del puerto 20 De control Hacer propias Las subidas Si se permite El tema De los usuarios Anónimos Hacia quien Usuario O si Hacia Que usuario Vamos a permitir Ese Que Esa propiedad O sea Cada vez que un usuario Anónimo suba Se le permite La propiedad Que los archivos Que suban Las carpetas Que suban Van a quedar Como propietario El usuario FTP Una corrección Bueno Eso En formas Globales Es lo que Me va a permitir A mi Poner a punto Un servidor O un servicio FTP Ya sea público O de forma local En los siguientes videos Vamos a seguir viendo Como crear Una configuración Para que los Usuarios anónimos Se conecten Descarguen Descarguen La información Así como Los servicios De FTP De Debian De Red Hat De Centro De Ubuntu Etc Donde nosotros Nos conectamos Y descargamos O Que solamente Usuarios autenticados Se puedan realizar La conexión A las carpetas De ellos O a sus home Y Por qué no A una carpeta Compartida Que entre todos Los usuarios Tengan Y por último Vamos a tener Un tema De configuración De usuarios Virtuales Para que No tener Necesidad De tener Usuarios Creados En mi sistema Si no Yo solamente Tengo un archivo Con unos usuarios Predeterminados Y pues ahí Van Se van creando Bueno Y por último El último video Va a ser enfocado A la seguridad De ese servicio ¿Cómo asegurarlo? Y vamos a hacer Las pruebas Y evidenciar ¿Cómo podemos O cómo puede Un atacante Desnifiar mi conexión? ¿Vale? Bueno, no es más Por el día de hoy Fue un placer Haber compartido Que pasen buen día Recuerden que la manera Que nos ayudan Y nos apoyan Con este tipo De videos Es compartiéndolo Dándole me gusta Que se yo Gran cantidad De medios Para poderlo compartir En Facebook En Twitter En las demás Redes sociales ¿Vale? No es por No es por No es nada más Por hoy Qué pena Mi nombre es Fran Arbeizanabria Que pasen Un muy buen día ¿Vale? ¿Vale?